Un video que generó muchísima polémica entre nuestra audiencia, se trata de una mujer que exhibió a su hijo de dos años maniatado con cinta adhesiva y dijo que se trataba de una broma y que solo lo hizo por cumplir con un reto de TikTok. Imagínese usted, para ello recibió ayuda de su priva, una chica menor de edad. La mujer de 24 años que exhibió videos en los que maniata con cinta adhesiva a su hijo de dos años de edad manifestó haber grabado estos hechos como parte de un supuesto reto de la red social de TikTok que publicó ella misma a través de Facebook, de acuerdo con las indagatorias preliminares del caso cuyos hechos se desarrollaron en el ejido La Cuchilla del municipio de Musquis. Nos trasladamos directamente a ubicar que a través de estos videos de la red social se publicaba la situación, nos trasladamos para ubicar primeramente quienes eran las personas y ubicar como prioridad a este niño que aparecía en estas publicaciones. Se desprende dentro de las primeras indagatorias que así fue, hay que recordar que estamos en plena investigación, no podemos concluir todavía los hechos, pero estaremos trabajando. En estos videos que ella misma subió a Facebook, la mujer habría sido ayudada por una menor de edad, quien se encargó de grabar con un teléfono los hechos. Trascendió que esta menor es prima de Lisbeth. La titular de la PRONIF dijo que aún se realizan las investigaciones por parte de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado, en lo que se pudiera configurar inicialmente como maltrato psicológico, ya que la valoración médica no arrojó un diagnóstico de maltrato físico. Detalló que aunque en los videos que la propia madre subió, se mostraban aparentes lesiones en el rostro del menor, estas manchas eran de lápiz labial. Traía pintura en la cara, que en su momento pudimos identificar que era colorete, hay que recordar que nuestras investigaciones apenas comienzan, acabamos de tener conocimiento de los hechos, por lo que estamos integrando los expedientes. La PRONIF puso bajo resguardo al menor en un centro de asistencia social, donde permanecerá hasta que se defina su situación y la de su madre. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González.